Mucho, mucho, mucho peso. Forma, forma, estudio. Mucho, mucho peso. Calito Mix. Mucho, mucho, mucho peso. Llego el de los Bowie Big. Hay mucha carne pa' ti, escucha bien lo que te digo. Tú no puedes conmigo. Llego no te enlojes y te jodo el ombligo. Tú no puedes conmigo. Ya verás como yo te castigo. Tú no puedes conmigo. Cuádate que voy pa' encima. Llego el que te lastima. La niña. Aquí mucho peso, mami. Aquí mucha adrenalina. Lo que no quiero, chica fina, es joderte en la vagina. Pongo un bate crispy y húchate mero macho. Mira, ve cómo se activa el muchacho. Te dejaré que no podrás caminar. Te dolerá tanto que hasta vas a comiar. Tan rico te lo haré, te va a doler, eh. Y al día siguiente te esperaré. Tú querrás una revancha, pero no hay nadie que me gane en esta caña. Tienes mucha carne pa' ti, escucha bien lo que te digo. Tú no puedes conmigo. Llego no te enlojes y te jodo el ombligo. Tú no puedes conmigo. Ya verás como yo te castigo. Tú no puedes conmigo. Cuádrate que voy pa' encima, llego el que te lastima. La niña. Tienes mucha carne pa' ti, si te lastimo no te enojes conmigo. Tienes mucho peso, escucha lo que te digo. Ya le voy a saber que tú no puedes conmigo. Tú no puedes conmigo. Tú no puedes con esto. Ya verás como yo te castigo. Tú no puedes conmigo. Cuádrate que voy pa' encima, llego el que te lastima. Tú puedes dar to' lo grande que tú quieres. To' lo big. Tú puedes dar to' lo pomposa que tú quieras. Ja, 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 ja. Pa' no te coja. Ay, ay, ay. Te va a azotar la manguera. La manguera. La manguera. Tiempo y lleno. Farma Studio. Calito Mix. Calito Mix. Llevo el de los Bowers. Pompaclat. Mami, yo no sé qué piensas tú. No, no. Porque yo tengo que ir alante antes que venga a vivir el calor. Go. Skyrof Rhythm. Dímelo nunca. En el estudio. Chilling, chilling. Yo, Danielito Ricocho, tú sé que lo que es. Ja, 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 ja. Carbon en Juju hoy. Larbandad en Juju. El pequeño gigante. Skyrof Rhythm. Skyrof Rhythm. Skyrof. Skyrof. Skyrof.